Cuando se piensa en los atractivos turísticos de Pérez Celedón, lo primero que se viene a la mente son los tours para subir al cerro Chiripó o apreciar el símbolo nacional de los Crestones. Sin embargo, el cantón más extenso de San José ofrece una variada oferta de turismo rural, que se renovó para el turista nacional e internacional en el fin y principio de año. Precisamente y según detalla la Guía Turístico-Cultural de Pérez Celedón del Instituto Costaricense de Turismo, que está próxima a lanzarse. Con relación al turismo rural, el cantón es una zona de raíces agrícolas. Al pasar de los años, la agricultura predomina como actividad económica. En las comunidades rurales aún se rescata mucho la idiosincrasia y costumbres de antaño, así como las tradiciones y la cultura en general. Se cuentan con alrededor de 16 centros recreativos y fincas agroturísticas que apuestan a esta modalidad del turismo. Por ello, desde la Oficina de Promoción Turística de Pérez Celedón se invita a toda la población a visitar y descubrir todo lo que ofrece el cantón. Aquí se tienen variados microclimas que generan mucha variedad de flora y fauna, salvaguardadas por muchas áreas protegidas y algunas reservas de la biosfera. Todo un paraíso para los observadores de aves y una variedad de alternativas de turismo rural que han permitido a muchas familias optar por el turismo como una alternativa de crecimiento económico. Precisamente por esas y otras razones se trabaja en la campaña Venía Pérez y más en estos días que muchas personas aprovechan sus días libres. Estamos tratando de que la gente más bien se quede aquí en el cantón, verdad, y vayan a conocer muchos lugares que todavía no los han visitado. Hay mucho acá por ver, hay cataratas que podemos visitar. Si ustedes visitan nuestra página Venía Pérez pueden encontrar hospedajes, pueden encontrar cabañas, como les decía, cataratas, inclusive si quieren ir a la playa, estamos súper cerca, verdad, también. Bueno, Gregory, y es que acá también hay mucho el tema del senderismo, que me parece que es un turismo que ha ido creciendo enormemente en el cantón. Correcto, hay varios emprendimientos que explotan en la parte del senderismo, la gente ahora busca un poco más lo que es caminar, estar en contacto con la naturaleza, ese color verde que recarga tanto la energía, verdad. Y pienso que es una época bonita para aprovechar y hacer esos paseos en familia y disfrutar. Muchos son los atractivos que se tienen y usted los puede encontrar. Hay varias formas, puede visitar nuestro Facebook Venía Pérez, ahí vamos posteando los lugares turísticos en donde encuentran el contacto, la dirección y los teléfonos para que puedan visitarlos. Además tenemos una página en alianza con la Universidad Nacional que se llama quehacerenpérez.com y ahí usted puede encontrar dividido por hospedaje, por finca agroturística, turoperador, dependiendo de la categoría y ahí puede buscar los lugares incluso con los contactos. Y también tenemos la oficina de gestión turística, que es la que yo coordino y está en el parque central de San Isidro, ahí encuentran mapas con información y rutas lindísimas para visitar. Además, esta semana se mantiene abierta la oficina de gestión turística que está ubicada en el parque de San Isidro de El General. Va a estar abierta hasta el 30, de ahí cierra y vuelve a abrir por ahí del 8 o 9 de enero. Ah bueno, más bien entonces la semana donde más va a estar abierta, o sea. Sí, correcto, todo el mes de diciembre lo hemos planificado ahí para que haya buena información para las personas que quieren ir a pasear. ¿Y cuál es el horario? De 7 a 4 de la tarde. Bueno, eso es importante porque hay mucho que hacer, mucho para disfrutar y a veces hasta económicamente podría salir hasta mejor a las familias. Sí, por supuesto y bueno, además considerar que es un tema también de que ganemos todos, ¿verdad? La población que conozca los hogares lindísimos a veces conlleva menos gastos salir del cantón y también el dinero se queda acá, ¿verdad? Dando vueltas, circulando para la economía local. Según datos del Instituto Costaricense de Turismo, el Centro de Desarrollo de Pérez Celedón ofrece un producto de montaña. Se identifica en el cantón en donde destacan el Parque Nacional Chiripó y el sitio de patrimonio mundial Parque Internacional La Amistad. La ruralidad y en especial el turismo rural comunitario es el producto más novedoso que se desarrolla en las partes altas del cantón. Se trata de una zona turística ideal para quienes buscan la aventura y practican el ecoturismo, así como nuevos destinos por descubrir. Gracias. Gracias. Gracias.